Welcome everybody a los tutoriales de dibujos de Destroyer. En estos videos estamos a enseñar a dibujar a los personajes más morropotucos. Hoy vamos a dibujar a la norteña más chiquitita de la abuelita, Chimichanga Garza Flores. Para dibujarla vamos a necesitar una hoja de papel, un lápiz, colores, una goma, una regla, un vaso mediano y un plumón negro. ¡Atención! Acuérdate de trabajar en una mesa o una superficie plana para que tus dibujos salgan increíbles. ¡Comencemos! 1. Primero, haremos su cabeza. Como es circular, con tu vaso, dibujo un círculo mega perfect. Ahora, divide el círculo que acabas de hacer con las líneas, una de arriba hacia abajo y otra de izquierda a derecha. Usa la regla para que te quedes súper derechito. Estas líneas solo son de guía, así que hazlas suavecitas para que luego las puedas borrar. 2. Vamos con sus ojos. Sobre la línea horizontal, hacia la parte inferior del círculo, dibujaremos dos grubitos. 1. Adentro hacemos unos más chiquitos y después otros aún más chiquititos para hacer las pupilas. 3. Para las pestañas, dibujo una curva arriba de cada ojito y ponle tres rayitas. 4. Para hacer la boca, en la parte inferior de la cabeza, trazamos una curvita casi de lado y al final una curvita más pequeña. 5. Vamos a hacer sus chapitas. Dibujamos dos círculos de cada lado y agregamos unos pequeños puntos para sus pecas. ¡Te está quedando padrísimo! 6. Vamos con sus orejas. Es muy fácil. Dibujamos dos medios círculos en cada lado de la cabecita. Dentro de sus orejas, trazamos otra línea siguiendo la misma forma. 7. Para su pelo, partiremos de su oreja izquierda. Ahí, hacemos una curvita que suba hasta casi la mitad de su cabecita. De ahí, trazamos otra curvita, pero ahora que baje hasta la oreja derecha. 8. Para dibujar la colita de caballo tan despeinada, del lado derecho de nuestro círculo, vamos a hacer una forma de pelo alborotado con cinco mechones. 9. Ahora dibujaremos el listón que detiene el peinado. 9. Donde empieza su cola de caballo, vamos a dibujar un círculo, con una curva de un lado y una línea que salga del otro. 10. Por último, vamos a dibujarle un mechón rosa dentro de su peinado. Ahora solo borra las niñas y guía, remarca el dibujo X con el plumón y colorealo como más te guste. ¡Y listo! Tenemos a Chimichanga. ¿Te realizaste el tutorial? Picale like, compártelo con el hashtag de Dibujirri y espéalo a hacer más tutoriales para que aprendas a dibujar a todos los personajes de Destroyer. Nos vemos en la próxima, amiguis. ¡Bye! Chimichanga.